¡Hola! Compré una ropa. Es amarillo. Cada vez que me limpia algo me lo daña, ¿te imaginas? ¿Sabes qué? La plata que me dio Gastón no me alcanzó. Y quiero unos zapatos. ¿Me los compras? Pero Gastón nunca tenía plata, yo siempre soy el que lo presto. ¡Gracias! ¿Qué le pasa papá? ¿Qué le pasa? Damas, damas papá, señores, señores. Si hay mucha gente ya. Si quiere orinar allí o se sale. ¿Se sale? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Ah? Ay, no, pues. Se le saltó la segunda. Uy, qué varonzote. Tanto que molesta a las nenas y nada. Venivas. ¡Ah, venga! Yo a muerto. Sinazante. ¿Estás solo? Ahora sí Todos los niños sabemos que es mucho más divertido Lo que nos tienen prohibido Pero los mayores dicen No seas mala, sé obediente Igual que todos los niños Es un beso de mi mamá ¡Ey, tu madre de Julieta! ¡Siéntese! Ya sé que le estoy en público ¿Sí? Ay, Fernando Tan bello que él ¿Te lo pongo aquí? Porque está muy frío ¿Quieres oírte? Sí, doctor Pobrecito ¿Qué manera tan fea de morir? Sí Yo nunca había pensado en la muerte Pero ahora me despierto por las noches sudando Asustado Asustado Todos tenemos miedo de la muerte Mejor no hablar de esto Pues sí El que se murió, se murió Toca seguir viviendo con los vivos Eso Mira Muestra 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 que compraste Vestido Lindo Los zapatos que quiero son los compañeros de este Es que son tan caros ¿Cuánto vale? Ochenta Bueno Se los compro Ay, tan de vilo ¿Ok? Bueno Sí ¿Qué es lo que se está viendo? No 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 De nada, si no lo vemos con alguien. Veo. Veo. ¿Viste dónde se levantó eso? Apuesto que la tomó en el teatro. Esa artista se hacía como 20 polvos en esa película. Esa gente es corrompidísimo. Tío, mire que me diarba a boletas. Mira, Fernando el Duro López. Y Gastón Arzaga, esta vez que nos contrató, güey. Sí, mire lo que le tengo aquí. Mira, hermano. Arzaga, este padre es el que está detenido por la muerte del Duro López. Sí, ¿y usted cómo hizo para levantarse eso? Ah, más sabe el diablo por viejo que por diablo, mijo. Sí, el que sabe, sabe. Oiga, tío, ¿y quién es Frank Coins? Ah, sí, no sé. Oiga, tío, ¿sabe qué? Yo me voy a quedar esta noche para detallarme la hembra, ¿listo? No, yo me quedo, yo me quedo. No, entonces déjeme la ficha para pegarlo en la pieza. Mañana se lo devuelvo, mañana lo devuelvo. Déjame en la cámara. Todo sí, todo salió bien, mi amor. No, no, pero estoy muy nervioso, papito. De golpe a Dios que ni le da por regresar temprano otra vez. Si el tío está enloquecido con la fecha de su sardina, mi amor. Mira, esa película es muy fuerte. Se quedan unos polvazos. ¿Y muestran todo? También le enseñé unas posiciones que aprendí. Ay, qué bien, tan crumbida. Pero la pasan rico, mi amor. Bueno, Pepito, pero tan pronto acá ya no se va enseguida, ¿sí? Sí, mi amor. Tengo pronto a ver engana, mi amor. Ay. J'ai perdido la teta, lo que que yo vi Suseto. No, no, no. Margarita, a lo nombre de la terraza parece que uno está espiando. ¿Qué va? Eso debe ser un celador o algo así. ¿Pero un celador con binoculares? ¿Binoculares? Sí. Espero. Vamos a ver. Uy, qué boleta. ¿Ves que tengo razón? ¿Será que Gastón me puso un detective? Ese hombre es capaz de hacer cualquiera cosa. ¿Sabes? Mejor llamar a la policía. Con todo respeto. Sí, usted me puede llevar allá. No, hace días de fe. Pero si usted quiere, hable usted mismo con él. Sí, vamos a hablar, vamos a hablar. Lo que uno dice no es inventado. Porque como el problema es que nadie le dice a nadie. ¿Qué es lo que se hace? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que se hace? Sí, ¿cómo no? Es mi sargento ilegalidad. Aquí lo que estamos aclarando. Sí, yo hice sargento. ¿Qué es sargento? Estuve en el Putumayo dos años y medio. Putumayo. No, no, no. ¿Qué es tu? Soy diapas de seguridad de aquí. El señor lo conoce. Sí, yo, claro. No, aquí le digo que... ¿Y esos binóculos qué? No, pues, mis implementos de trabajo, como todo. Ah, estas horas de la noche. ¿Y eso qué se necesita? ¿Y eso qué significa ya? Claro, favor, y alumbra acá. No, una revistica que estoy leyendo. Permítame, sargento, permítame. Sargento como que es bien vicioso, ¿no? No, pero me tengo que entretenerme con este frío. ¿Qué va a entretenerse ahí? Margarita Quiroz. Ah, esa fue la que lo reportó allá. Afirmativo. No estará usted detrás de esa pelada para hacerle alguna maldad, ¿no? No, 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 en ningún momento. Mi trabajo es decente. Hay gente que se retira y... No, 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 vea, vea, yo tengo una agencia de investigaciones. La universal, esta es la dirección. Para servirle, en todo caso. Es que está haciendo un seguimiento de 24 horas, precisamente. Ostras, no. Ya, mire, compañero, esa no fue la de la película. ¿Esa es la de la película que yo le conté? Claro, esa artista. Claro. Y ahí está con otro tipo. Ah, la pelada es una artista. Está con otro ahí. Está con otro ahí. Ya, viva, lo que es, es bien jodida, ¿no? Porque le gusta joder con todo. Bueno, bueno. Bueno, sargento, ¿y cómo vamos nosotros ahí? No, pues... No, pues... Donde come uno, comen dos. Y donde comen dos, comen cuatro. Sí, ahí está. Para ustedes dos, nosotros hablamos de usted. La vieja ya le cabe, hermano. ¿Qué es? La ley, su merced. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Este es el caballero que usted reportó por sospechoso, señorita. Claro que ya le revisamos los papeles y tiene todo en regla. Además, el portero de enfrente lo distingue como una persona honorable, señorita. Sí, tengo un trabajo honrado. Lo único que me resultó fue de noche. Y como no le tengo miedo al trabajo, me tocó aceptarlo, señorita. ¿Ah, sí? ¿Usted qué hace? Yo soy jefe de seguridad del edificio aquí en la frente. Dígame una cosa, señorita. ¿Usted no es una artista? ¿Y cómo se dio cuenta? Ah, porque yo la he visto en el libro, señorita. ¿Me podría regalar un autógrafo, señorita? No sería mucha molestia, señorita, si me regalas otro para mí. Sánchez Urquijo Felipe, señorita. Ochoa León, Héctor. Yo. Felipe Héctor. Besos y abrazos. Muy amable, señorita. Bueno, muchas gracias. Que les vaya bien. Hasta luego. A ver, para acá, para servirles. Hola, escondido. No les creo nada. Ese hombre, Castor, lo mandó. Tenemos que tener mucho cuidado. Ese hombre es un loco. Pues tendrás que tener cuidado tú, porque la mina no me hace nada. Vamos a ver. ¿Qué hay que hacer? Propio. Le tengo un buen cliente. Me debe una. El cruce es bueno. Del cuero salen las correas. Finilla. Dame ese al patrón. Don Gastón, ahí le tengo el propio. El hombre sale el sábado. No me lo vaya a demorar, porque es que los guardias están dando mucho guisa. Bueno, chiquitas, amigo. ¿Por qué soy bueno? Necesito que me despache un hijo de puta este fin de semana, porque todavía no sé quién es. El sábado me dan el dato. ¿Qué hay que hacer? ¿Es alguien importante? Para mí sí. ¿Cuánto me cobra por eso? Eso depende. Si hay que ir a buscarlo, doscientos. Si usted me lo ubica, cien. Si el hombre va acompañado, otros doscientos mil. Si va solo, cien mil. Pero le digo una de las cosas. Si el hombre tiene familia, hijos, yo le hago un negocio, porque para mí es plata maldita. Tranquilo, que no tiene hijos. Si yo hubiera, tampoco me metería yo con él. Va por trescientos. Solo tengo ciento cincuenta. ¿Lo tomo o lo dejo? Háganme un favor. Vacíele un cargador entero. ¿Te ven las bolitas? Ya le he dado de suyo. No soy papá Noel. Oiga, maldito. Ven, maldito. ¿Por qué no la mata a ella para no matarle tanto gozo? Tranquilo, hijo. Quiero venir y espero arreglar más. Javiola. Javiola. ¿Qué? ¿Qué haces esto encima de la mesa de la noche suya? ¿Ah? Dígame. Simplemente me prendí un cigarrillo a las seis de la tarde con esto cuando me entrego el turno. ¿Ah? Dígame. ¿O qué pasó por aquí después? Ay, yo no sé. ¿Qué hora es? ¿Ah? Pregúntele a Clemente. De pronto tiene dos. ¿Pero al fin que vino o no vino? Ay, Dios, Génes. Si no me cree, pues usted es el detective. Averigüe. Sí, claro. Cuéntame lo de vaquero más bien, ¿oyó? Imagínate que el mechero se te quedó encima de la mesita de noche y Diógenes lo encontró. Ay, niña, como eres de descuidado. Me toca estar pendiente de tu... ¿Quién es? Su tío Diógenes. Ya. ¿Qué va, tío? ¿Qué hace aquí? En vez de perder el tiempo, viste, sea rápido y recibe el turno. Sí, sí, tío. La actriz esa me pilló y me mandó a la policía y eso no se puede dejar solo. Sí, listo, listo, tío, listo, listo. Rayito, rayito. Viste de que me tengo que ir a trabajar. Apúlina, apúlina, apúlina. Ya un momentico, tío. ¿Qué más de tinto que hay ahí, no? Chiquita, chiquita. Salud, tío. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señor. Buenas noches, señorita.